Hola a todas y a todos de nuevo. Pues bien, ya me vais a disculpar que ponga este vídeo aquí en el canal, pero bueno, como nos ha venido dando fuerte esto del coronavirus a todo el planeta y uno siempre tiene la intención de ayudar, pues hablando estos días un poco con mis amigos del foro de InfoJardín, Dani y Juanma, pues se me ha ocurrido con la ayuda de mi hija y mi hijo y mi mujer, bueno, básicamente ellos han sido, yo he aportado la idea, ellos han sido los que han elaborado la mascarilla, ya sé que las habrá mil millones de veces que esta, pero bueno, yo os voy a explicar la idea que les había comentado a estos dos buenos amigos, a Juanma y a Dani. Esto está hecho, en esta ocasión se ha hecho aprovechando una pernera de un pantalón viejo, no sé si estará saliendo por ahí, ya me disculpares, ya sabéis que, bueno, los problemas de visión aumentaron y ahora ya es todo abulto. Bueno, una pernera vieja, de cualquier pantalón, ya digo, en este caso podéis utilizar cualquier tipo de tela. Las medidas me las había dicho mi mujer, pero se me han olvidado y yo no las veo. Creo que me había dicho que eran 20 por 15, si no recuerdo mal, pero bueno, las personas que veis bien, yo creo que hay, que me lo ha dejado ella preparado, podáis verlo, ¿de acuerdo? Bueno, si alguien lo quiere volver a ver, le dais para atrás, dais al pause y lo veis, porque voy a retirar esto para enseñaros la picardía que se me ha ocurrido a mí. Bueno, la mascarilla, como podéis ver, pues nada, una goma normal y corriente, de estas de, no sé, que se utilizan en costura. Una para arriba y otra para abajo. Y esta, ¿qué le hemos hecho? Como todo el mundo está con la preocupación de que si uno tose al lado de uno y tal, pues ¿qué se le echó? Se le ha dejado aquí este bolsillito y aquí dentro va a llevar una bolsita de plástico, ¿vale? Una bolsita de plástico que podréis observar la gente que veis, que ocupa perfectamente todo el interior del bolsillo, de la mascarilla, ¿de acuerdo? Ya sabéis que siempre me ha gustado hacer cosas que las podamos tener cualquier persona, súper económicas y que no cuesten dinero. Aquí podréis observar en este caso, espero que esté saliendo bien en pantalla, ya me disculparéis, que es una bolsa normal y corriente. Estas que vamos a la compra, nos las dan, bueno, nos las dan, ahora ya hay que pagarlas en muchos sitios, ¿verdad? Una bolsa normal y corriente, doblada a lo que es el ancho de la servilleta, ay, de la servilleta, disculpadme, de la mascarilla. Es que estaba pensando en las mascarillas que está facilitando el gobierno de Cantabria, por eso se me ha venido la palabra servilleta. Y ya digo, es una cosa, esto yo creo que han tardado 6-7 minutos en hacerla, nada más ha habido que coser una parte del hueco de la pernera del pantalón y esto sería la parte de abajo del pantalón que se ha quedado abierta, ¿vale? Y ahora, bueno, os voy a... me la voy a poner yo para que veáis cómo queda colocada. Y vamos, yo creo que es una idea que funciona perfectamente porque días atrás me había comentado mi mujer que salía algunas personas haciendo un ejemplo que echaban con un... a ver, que me acuerde, con un desodorante y pasaba al otro lado de la tela, ¿verdad? Pero es que eso, poniéndole un plástico, bien sea esto, bien sea una bolsa de plástico, lo que sea que tengáis a vuestra disposición, lo metéis aquí dentro y es que os va a aislar perfectamente. Y ya veis qué dificultad tiene después coger, sacar el plástico, metéis a la lavadora con agua caliente o en una palancana con agua hirviendo y asunto arreglado, ¿eh? Porque con la problemática que estamos teniendo con la falta de abastecimiento de mascarillas, pues... oye, si uno puede aportar una pequeña ayuda, aunque sea mínima, pues bienvenido sea. Espero que os pueda servir. Voy a probármela para que veáis cómo queda. Bueno, pues aquí la tenéis. Espero que se me pueda oír bien. Me voy a poner un poquito de los dos lados para que podáis ver que se ajusta perfectamente a la pala. No molesta nada, se puede respirar perfectamente y, oye, yo creo que para un uso a nivel particular nos puede valer perfectamente. Así que nada más. Esto era el pequeño aporte que quería compartir con todas y todos nosotros. Desearos todo lo mejor, mucho ánimo, que de esto saldremos y, como siempre digo, que paséis un buen día.